¡Esto se llama! 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 El tiempo me hará olvidar, será una inmensidad para olvidar Porque te amo, tanto te amo, que no hay nadie en esta vida Sin esta, hace un noche estoy así, sin ti, sin ti, sin ti, pero morí Ay, es que te amo, tanto te amo, que tristeza que me da a recordar Sin ti puedo morir, 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 voy a morir Porque nunca es tarde, el tiempo solo se acaba cuando la vida termina Y es que este momento siempre existe, siempre existe Porque te amo, tanto te amo, que no hay nadie en esta vida Si no estás, hace un noche estoy así, sin ti, sin ti, sin ti, quiero morir Y es que te amo, tanto te amo, que tristeza que me da a recordar Sin ti puedo morir, 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 voy a morir Ay, amor, que tristeza que me da a recordar Ay, amor, que tristeza que me da a recordar Yo, amor, que tristeza que me da a recordar Y es que se ha resultado, me da a recordar Gracias por ver el video.